Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Dime niño de quien eres Y si te llama Jesús Dime niño de quien eres Y si te llama Jesús Has nacido en el pesebre Y tu fin es la cruz Has nacido en el pesebre Y tu fin es la cruz Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Y viva el niño de Dios La noche buena se viene La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, ganación la noche buena Gracias por ver el video